Bienvenidos a este curso de desarrollo de aplicaciones en Fonga. El día de hoy hablaremos del capítulo 1, la introducción a todo el curso. Iniciemos hablando sobre qué es Apache Córdoba. Apache Córdoba es un conjunto de APIs para dispositivos móviles que permiten a un desarrollador acceder a las funciones nativas del dispositivo en el cual se está trabajando, como por ejemplo el acceso a la cámara o al acelerómetro, todo esto desde código JavaScript. Combinado con un framework para interfaz de usuario como jQuery Mobile, Dojo Mobile o Censha Touch, permite realizar aplicaciones para dispositivos móviles con solo HTML5, CSS y JavaScript. Cuando se utiliza el API de Córdoba, una aplicación puede ser construida sin la necesidad de utilizar una sola línea de código en todo el proceso de desarrollo, es decir, sin utilizar Java, Objective-C, Swift, entre otros lenguajes. En su lugar se utilizan tecnologías web, los cuales se encuentran alojadas en la propia aplicación local, no en un servidor remoto HTTP. Debido a que las APIs de JavaScript se comportan de la misma manera a través de múltiples plataformas móviles y son construidas a través de estándares web, una aplicación debe ser portable a otras plataformas móviles con el mínimo o incluso sin ningún cambio. Las aplicaciones que utilizan Córdoba aún son empaquetadas como aplicaciones que utilizan los SDK de cada plataforma en particular. Esto permite que las aplicaciones estén disponibles para su descarga e instalación desde las tiendas oficiales conocidas como App Store. Córdoba ofrece un conjunto uniforme de bibliotecas JavaScript que se pueden utilizar para ejecutar como el código nativo de cada plataforma móvil en particular. Algunas de las plataformas que tenemos disponibles en Córdoba son iOS, Android, BlackBerry 10, Windows Phone, PalmWebOS, Bada y Symbia. Apache Córdoba se graduó en octubre de 2012 como un proyecto de nivel superior dentro de Apache Software Foundation. A través de la ASF, el desarrollo futuro de Córdoba asegura la administración abierta del proyecto. Siempre será libre y de código abierto bajo la licencia Apache versión 2.0. Hablando un poco de historia, en el año 2009, una empresa llamada Nitobi creó un framework para desarrollo móvil multiplataforma llamado Fonga. La idea es la que ya todos conocemos actualmente. Crear aplicaciones orientadas a dispositivos móviles con HTML5 y dotarlas de una capa JavaScript la cual permita acceder a las funciones nativas de cada sistema operativo. Así como de un entorno de ejecución que permite ejecutarlas en cualquier sistema operativo móvil. La idea triunfa y la empresa se dio a conocer de que todo el proyecto funcionaría mucho mejor si pudieran tener más colaboradores y la adopción fuera mucho mayor. Así que en septiembre de 2011 deciden donar el código fuente del producto a la fundación Apache convirtiéndolo en un proyecto open source y con el soporte de la prestigiosa fundación. Por aquel entonces, la conocida empresa Adobe se encontraba en fase de transición de su producto Flash a HTML5. Así, las adquisiciones estratégicas de empresas con productos interesantes en esta tecnología estaban a la orden del día. Por ello, un mes más tarde, en octubre de 2011, Adobe compra Nitobi y con la empresa se lleva a sus empleados el producto y la marca Fonga. A pesar de la compra, están de acuerdo en que el código se done a la fundación Apache y el plan sigue adelante. La fundación recibe el código y pone el proyecto open source en marcha. Sin embargo, dado que Fonga es una marca registrada de Adobe y es posible que en el futuro quieran explotar el producto con herramientas añadidas propias, diferenciándolo con el nombre, para evitar problemas legales, Apache decide renombrar en febrero del 2012 el proyecto a Córdoba. Este nombre tan peculiar se le pone porque esta era la calle en la que estaban las oficinas de Nitobi, en Vancouver, Canadá. Teniendo en cuenta estos antecedentes, entonces, ¿qué es Fonga? Fonga es un framework de código abierto para construir rápidamente aplicaciones móviles multiplataforma, utilizando HTML5, JavaScript y CSS. Es propietario de Adobe System, como se mencionó anteriormente. Tiene como propósito crear aplicaciones para cada tipo de dispositivo como iPhone, Android, Windows Phone y más, los cuales requieren de diferentes frameworks y lenguajes. Fonga resuelve este utilizando tecnología web basada en ciertos estándares, para poder conjuntar las aplicaciones web con los dispositivos móviles. ¿Para qué usar Apache Córdoba? Si se desea extender una aplicación a más de una plataforma, sin tener que volver a implementarla en los lenguajes nativos y utilizando las herramientas que dependan de cada plataforma. También, si se desea implementar una aplicación que pueda distribuirse en las diferentes tiendas oficiales de compra, como lo son Google Play, App Store, etc. Si se desea mezclar componentes de la visualización web con los componentes de una aplicación nativa, teniendo acceso a las APIs del dispositivo. En la siguiente imagen podemos ver los diferentes sistemas operativos móviles con los cuales se es compatible Fonga, y además los elementos hardware del dispositivo. Podemos notar que en cada uno de ellos existen ciertas similitudes, pero en algunos no existe compatibilidad con algunos elementos. Para finalizar este capítulo, vamos a hablar sobre los componentes básicos de una aplicación Córdoba. Las aplicaciones de Apache Córdoba se basan en el archivo config.xml, el cual proporciona información sobre la aplicación, especificando los parámetros más importantes los cuales afectan la funcionalidad de la aplicación. La aplicación se implementa como una página web, como se mencionó anteriormente, llamando a un archivo llamado index.html por defecto, el cual hace referencia a los archivos CSS y JavaScript, e incluso las imágenes y cualquier otro recurso que sean necesarios para poder ejecutar la aplicación. Este archivo index.html no suele ser el único que existe en cada proyecto. La aplicación en sí se ejecuta como una web envuelta en la aplicación nativa que se distribuye en las tiendas de las aplicaciones. Para que la aplicación web pueda interactuar con las diferentes características del dispositivo, como lo hacen las aplicaciones nativas, se deben hacer referencia al archivo córdoba.js, el cual es el que proporciona los enlaces a la API. En resumen, se puede decir que Córdoba es un conjunto de APIs las cuales proporcionan la funcionalidad necesaria para poder crear aplicaciones móviles sin la necesidad de utilizar líneas de código nativo, todo esto utilizando tecnologías web, es decir, tecnologías como HTML5, JavaScript y CSS. También podemos decir que las aplicaciones son creadas para múltiples plataformas, no solamente para una en específico, lo cual nos permite o nos ahorra el tiempo al momento de desarrollar para diferentes plataformas. PhoneGap es el framework para poder crear estas aplicaciones y todas las aplicaciones una vez creadas pueden ser distribuidas en las diferentes tiendas para poder comercializarlas o distribuirlas de manera gratuita, como por ejemplo Google Play o la App Store. La siguiente sesión veremos la instalación de todo el framework que vamos a necesitar para poder desarrollar nuestras aplicaciones en PhoneGap. ¡Gracias! ¡Gracias!